En medio del desierto de Atacama, el más árido del mundo, se construyeron las oficinas salitreras de Santiago Humberstone y Santa Laura, dos mineras y sus respectivas aldeas que experimentaron la bonanza económica de fines del siglo XIX y principios del XX y que hoy celebran haber dejado la lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO, en la que estuvieron durante 14 años. Las salitreras y los campamentos fueron pensados como pequeñas ciudades que acogían a empleados obreros y sus familias con viviendas, escuela, hospital, iglesia, recintos deportivos y un teatro, entre otros servicios. Fueron 14 años de trabajo continuo para poder cumplir con todos los requisitos que nos hizo UNESCO para poder sacarnos de la lista en peligro. Fueron varios trabajos y entre ellos también que la gente entienda qué significó o qué significa haber salido a la lista en peligro. Estos poblados donde el tiempo parece haberse detenido llegaron a alojar a unas 4.000 personas hasta la década de 1960 y sus vestigios son a la fecha una parada obligada para quienes visitan la región norteña de Tarapacá. En 1970 fueron declarados monumentos nacionales y en 2005 Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Desde 1997 son administradas por la Corporación Museo del Salitre que se propuso rescatar los sitios y despertar el interés de las personas por el legado histórico y arqueológico. Poner cierre perimetral en ambas oficinas saliteras para evitar los robos y tener una gran zona que protegiera, que resguardara el lugar. Esa es una zona de amortiguación que se declaró zona típica para que la legislación proteja también al sitio. Previo a esto, el éxito del Salitre motivó la venida al territorio pampino de trabajadores chilenos y de los países vecinos de Perú, Argentina y Bolivia, además de inmigrantes ingleses y chinos que formaron la llamada cultura pampino, un estilo de vida solidario, comunitario y precursor de la justicia social en torno a los yacimientos salitreros más grandes del mundo. Significa para nosotros un tremendo logro, una satisfacción, una alegría de haber tenido tanto trabajo encima y haberlo logrado y haber sacado a Humberton y Santa Laura de la lista en peligro. El recorrido por Humberton y Santa Laura dura al menos tres horas y comienza con un conjunto de salas multitemáticas ambientadas con juguetes que usaron y crearon los habitantes de aquella época, herramientas de trabajo, artículos del hogar y oficios hallados en el árido desierto. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xenqua.